Luego de que el martes pasado se reuniera el cuerpo docente y la dirección de la Escuela Secundaria Federal Samná con los padres y madres de familia, uno de los acuerdos tomados fue la próxima implementación del operativo Mochila para evitar que en Tulum pudiera darse una situación tan lamentable como ya ha ocurrido en otras escuelas del Estado. Tal inquietud dio origen al acuerdo de iniciar las gestiones necesarias. Estamos haciendo los trámites ante las instancias correspondientes, los de derechos humanos, seguridad pública, sociedad de padres y familia, el Consejo de Partición Social, para efectuar en nuestra institución la operación Mochila. Ustedes saben que la juventud a veces dice que consumen drogas, que usan armas y de manera general en todas las instituciones vienen realizando este operativo que se llama operación Mochila. Nosotros queremos implementarla para garantizar así la seguridad y la integridad física de todos los estudiantes de nuestra escuela. Por su parte, Wilma Aranda, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, confirmó el consenso de los padres y tutores de los casi 700 alumnos para que tal medida sea llevada a cabo. En esta escuela se va a implementar y nosotros como padres lo estamos autorizando, se va a llevar a cabo. Sí, la mayoría de los papás están de acuerdo para eso. La operación Mochila solo ha sido implementada en Tulum, en una escuela, el CECITE, cuyo nivel es medio superior. Y aunque los resultados no han sido dados a conocer, se espera que esta revisión aleatoria que llevarán a cabo próximamente en la secundaria SAMNA de nivel medio básico sea un elemento de prevención y disuasión de posibles conductas equivocadas en los adolescentes que estudian.